la mayoría de los animales extintos solo los conocemos por sus huesos o los fósiles dejados en las rocas, pero existe un espécimen que gracias a algunas condiciones, sus cuerpos quedaron perfectamente conservados, pero existe un espécimen que gracias a algunas condiciones, su cuerpo quedó perfectamente preservado, y nos permite investigarlo con mayor precisión, eso es el mamut lanudo, por lo que aprendamos de ellos, estás en city animal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que conozcas a esos especímenes, tanto vivos como extintos, comencemos con el vídeo. estos especímenes a los que nombramos mamuts, es una forma general para designar a un grupo de mamíferos muy parecidos a los elefantes que vivieron en gran parte del mundo, sobre todo en los continentes donde actualmente no hay especímenes de elefantes, estando muy emparentados con los actuales, tanto físicamente como genéticamente, estos vivieron en el holoceno, donde el planeta sufrió un gran cambio debido al enfriamiento de este, la mayoría de los ecosistemas fueron predominados por la tundra y estos tuvieron que sufrir adaptaciones para tolerar el frío, esto ocurrió hace 8 mil a 11 mil años, de hecho el último mamut lanudo, se estipula vivió en 1700 antes de cristo, donde el ser humano ya se encontraba en esa modificación de sus hábitos, de ser nómadas a sedentarios, pero en particular estos especímenes vivieron en el norte del continente americano, al norte de asia y llegaban a europa, en la zona esteparia que se formó en la región, actualmente esta porción, que llamamos polo norte, está dominada por una gran región acuática, pero en esos momentos se formó una gran capa de hielo que les permitió movilizarse en ambos lugares con mucha soltura, sus primeros reportes ocurrieron a partir de las pinturas rupestres de los humanos que vivieron con ellos, mientras que sus primeros restos se encontraron en asia en el siglo 18, donde se identificó como una especie extinta de elefantes, pero lo más impresionante es que han encontrado restos completos congelados, estos nos permiten estudiarlos con mucha más exactitud y de hecho su material genético está en muy buen estado, esto los vuelve uno de los animales prehistóricos mejores conservados y por ende se puede analizar con más exactitud, en méxico recientemente se descubrió una enorme cantidad de ellos durante las excavaciones en el nuevo proyecto del aeropuerto de santa lucía, una cantidad de 60 restos. los machos de estos especímenes alcanzaron un tamaño de 2.7 a 3.4 metros de alto y a pesar 6 toneladas, es casi tan grande como un elefante africano y pudo ser el más grande de los animales en su región y periodo, pero otros elefantes extintos lo superaban en tamaño, los cuales tenían un perfil idéntico a los actuales, una trompa sumamente alargada, sus pies carecían de dedos visibles, pero con uñas y formaban una especie de pilar cada uno de ellos, con orejas triangulares parecidas a los del elefante asiático, aunque más pequeñas, que evitaban la perdida de calor. pero una de sus más notables diferencias es la presencia de un grueso manto de pelo en la mayor parte de su cuerpo, una adaptación para tolerar el frío, este pelaje era de un color marrón anaranjado, por debajo un grueso tejido lipídico que les ayudaba a soportar el clima, con una cabeza grande que soportaba su otra peculiaridad, dos enormes incisivos que se curvan en forma de s y en ocasiones las puntas quedaban arriba de los ojos, llegaban a medir hasta 4 metros, eran muy pesados y asimétricos, tanto que formaban una espiral hacia el centro en el que se originan, asimismo contaban con molares, como los actuales elefantes, eran planos y con crestas, y pudieron irse mudando conforme se desgastaban, por su morfología tan distintiva es el concepto que uno tiene de un animal prehistórico, enorme y muy fuerte, altamente adaptado a su entorno y de predadores. se piensa que eran muy sociales entre sí, esto por comparación y al encontrar grupos de ellos en un mismo sitio, teorizándose que recurrían al matraercado, donde la más vieja es la líder del grupo. sus colmillos no eran tan útiles como para empalar a un agresor, sobre todo al curvarse hacia arriba, pero los utilizaban como arietes, estos corrían para embestir con toda fuerza y pegar con ellos con la longitud del mismo, no solo para los depredadores, también para sus mismos congéneres en época de reproducción, motivo por el que explican que los machos tengan los más grandes en comparación a las hembras, sus colas pequeñas y peludas, sobre todo en la punta, les ayudó a espantar y a matar las moscas, como en otros animales actuales, esto se ve en las vacas. por sus piezas dentales y algunos especímenes congelados, se descubrió que eran herbívoros, no podría ser diferente por la comparación, estos utilizaban sus trompas para arrancar el pasto del suelo y metérselo a sus bocas para masticarlo, y al mismo tiempo llegaban a las copas de los árboles para sujetar el follaje y comer, buscando flores, ramas, arbustos y frutas, en su momento no eran tan abundantes por el clima, por lo que podrían migrar para encontrar su sustento, su edad puede ser determinada por sus colmillos, ya que mientras más grandes, estos presentan una serie de anillos, casi no tenían depredadores, ya que muy pocos podían hacerles frente, uno de ellos son los lobos, mientras que el tigre dientes de sable intentaba buscar algún enfermo, pero son los humanos y los neardentales los que más caza le dieron, de hecho las antiguas personas obtenían mucho de ellos, aparte de carne, utilizaban sus carcasas de huesos para crear chozas y refugiarse del frío, las cuales medían 8 a 24 metros de diámetro, mientras que los huesos eran utilizados para crear herramientas, sus pieles les servían como vestimenta y protegerse del clima, de hecho los mamut fueron tan importantes para la transición del ser humano, que sin ellos no hubiera superado la era de hielo, actualmente el ser humano los utiliza para un fin más horrible, ya que hacen pasar colmillos de mamut los que se obtienen de los elefantes por la cacería ilegal y traficar con ellos, esto se da por un vacío legal, ya que como están extintos, la legislación permite su comercialización. su extinción ocurrió por varios motivos, uno de ellos fue la cacería del ser humano, esto es un poco dudoso, ya que se requería a muchas personas para acabar con uno solo, tenían herramientas muy precarias y estos enormes mamíferos se defendían bastante bien, lo que si pudo hacer es propiciar esto, pero hay que recordar que por ese mismo proceso, estás hoy aquí. el siguiente evento no puede ser otro que la falta de la adaptación a un clima más cálido, todas sus adaptaciones van encaminadas a un ecosistema frío y al aumentar la temperatura, no pudieron adaptarse y quedaron condenados. y otro que muy pocos hablan, es que pudo venir por una enfermedad, como la tuberculosis, lo que es probable es que fuera una combinación de estos factores, aun con esto no se libran de la criptozoología, se dice que existen poblaciones muy al norte del planeta, escondidos del ojo humano, es poco probable, que la verdad esperemos sea una verdad. al tener especímenes también conservados, sobre todo en su material genético, existe una probabilidad de volverlos a la vida, esto se da por la clonación, un proceso que ha creado mucha controversia, ya que al traer un espécimen extinto, podría ocasionar problemas severos, además de que se tendría que utilizar a su pariente más cercano para gestarlos, el elefante asiático, esto aún sigue en papel, ya que hasta ahora no se ha encontrado una cadena de adn lo suficientemente larga y estable, para permitir el proceso, sigue siendo un evento que queda en la opinión de cualquiera y quisiera me la compartieran en los comentarios. un animal tan emblemático y que se ha podido estudiar tan bien, que solo faltaría verlos vivos, un enorme mamífero del hielo que podemos conocer por los elefantes y no es el único, pero si el animal prehistórico más conocido, esos son los mamut lanudos, si te gusto el vídeo, aquí podrás conocer al tigre dientes de sable, uno de sus depredadores, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, échale un vistazo, si quieres aprender más de animales suscríbete y pásate a citygamer, mi canal de videojuegos donde te la pasarás genial, nos vemos en un próximo vídeo.